El pingüino es difícil, este es una mierda y el helicóptero ya ni te digo Vamos a ver, pingüino, si puedo hacerlo A ver, no os puedo leer, perdonadme, perdonadme, no os leo, ayuda ¡Ah! 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 No, no, no vayas tan rápido, cálmate un poco ¡Cálmate! Había brillantes ahí, ay Dios santo ¡No! ¿Qué? ¿Qué es esto? No sé ya ni lo que estoy jugando No os puedo leer ¡Ah! 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 ¡Dios no! Ok Eh, soy imbécil Ponte el cinturón Y no sé qué De una bragueta Llamo a mi mamá Y se me come un payaso No, este no Este sí que no Este sí que no, me voy a quedar en tu padre Si lo hago la primera que me dais Un abrazo, por favor Mirad los abrazos Si son abrazos de la hermana de Pablo Mejor, mierda Aunque sigo teniendo mala memoria Yo Las fechas de cumpleaños Nunca las recuerdo de nadie Ahora mismo solo recuerdo dos fechas de cumpleaños Y una, la de Aaron Que me jodería Vamos, grande Iris, grande Grande mi niño, me cago en todo Grande mi niño Iris ha aprendido ¿En serio? Como estoy variada no lo sé ¡Mierda! La verdad es que hablar Mientras juegas a este juego Que es de pura concentración La verdad es que cuesta un poquito Mierda ¡Se va a Xbox! ¡No! Xbox me gustaba El que no No, Xbox es el de hielo ¿No? Xbox era el de hielo No, ese me gustaba El que odio El que odio a muerte Es... ¿Cómo que por fin? Oye, ese Xbox es bueno Naibus ganaba algo El que odio es el que hay A y B Y pues El que hay una Hay puertas Que está market Madre mía, en todos hay market Dios santo de vida Ok, me dice si te llega Porque realmente me raya Porque no sé si... No sé Es que si yo pregunto a Twitch ¿Por qué no te ha ido? Twitch no me hace ni puto caso Porque me hicieron un ataque de bots Y tampoco me hicieron nada de caso Pero bueno Los de Twitch son un poco añañín Los únicos que hacen caso a veces Son los de Riot Games Ya está Que tengo que preguntar Cómo conseguir el partner Del LOL Para así poderos dar los skins Pero creo que no cumplo Los requisitos La verdad Hacer una similar pequeñita Hacer chiquita Es lo que hay Mierda Mira, bueno Total es preguntar Oye, Aaron Por favor Termina ya de comer Que estoy hasta el coño De jugar este juego Porque me está tirteando de verdad Porque no consigo hacer Nada bien del juego Y no paro de morir Y fallecer Tirando pelotas Al no sé a quién Miau Y... Aunque el CSGO No me va a tirtear menos Porque el CSGO El otro día Hostia puta Y mierda de juego También, eh Pero al menos recibiré 30 céntimos Vamos Hostias Vaya valorazo Dao En el agua Ese balón Por miedo Me quedan 25 Vamos Yo puedo Confiáis en mí, gente Levantad la patita derecha Si confiáis en mí Y levantad la patita izquierda Si no confiáis en mí Yo no confío en mí Así que No tengo patas Miau Me queda poco Por favor Por favor No la líes Es que cuando queda poco Te pones más nerviosa Siempre Entonces Quieres asegurar Pero quieres No sé Te pones muy nerviosa Y me está pasando Y es horrible Te lo juro Me queda uno Vamos Otro más Vamos Ya la hora Después de 50 mil 999 mil 304 años Hala Toma por culo No No lo tiene No lo tiene Encima me voy a morir Cuando tenga 70 y pico Me va a dar algo Pero bueno Oye ¿Ves? Es que Guay Qué asco dan las estaciones ¿La tocha? Y la de San Martín O San Martín Dios mío Qué mala estructura tienen Y encima están en obras Y solo había cola Y gente Y cola Dios santo No saben hacer estaciones En Madrid Con lo ordenado Que está en Valencia Mierda San Martín Sí, sí Me parece hasta Me ha ordenado Porque hay una Que es de las cercanías Y luego está La de la larga distancia Y ya está No necesitas más Hay dos estaciones Están a 5 minutos Una de la otra Que está prácticamente Al lado Y ya está No necesitas Hacer ningún lío Encima está todo Bien explicado Y punto Qué Dios santo En Madrid No En Madrid Son especialitos Yo creo que a los madrileños A la mayoría No les llegan las neuronas Flameando Madrid Como toca Bombardé en Madrid Bombardé en Renfe Por favor No Renfe No me bloques De Twitter No Pablo ¿Ya te bloqueo Renfe de Twitter? Aún no Si te escribes Arroba Renfe Quiero volver Al Renfe Te varian en Twitter Es increíble No lo he probado ¿Eh? Y si lo probáis Es cosa vuestra No mía No puedo leer ¿Vale? Que estoy Concentration Que tengo muchas bolas Bueno Canicas Que me gustan más Las bolas Y claro Cuando más bolas Tengo más nerviosa Me pongo Porque no quiero fallar Y quiero hacerlo bien Entonces Lo peor es que El juego engancha ¿Eh? Porque quieres hacerlo Al 100% Como es complicado Te engancha Te engancha mucho Que a veces Estás más nerviosa Lo cual Cualquier error Me voy a fallar Y voy a romper El monitor Como ahí Casi pierdo Porque tú Lo que quieres Es asegurar Ahora mismo Cuando tienes poco Pero asegurando Te mareas Como estoy mareando Y ahora Y han muerto Caía casi Tres veces Pero bueno Y ahora ya no quieres Ni asegurar Quieres hacerlo rápido Ya está Vamos Vamos por fin Dios Que mareo Me estaba dando Oh ya puedo Relajarme Ay Dios mío Buena Automall Gracias por Banear Pablo Uy 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 Vaguez Uy 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 Vaya salvada Acabo de pegar Tú Madre mía Uy 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me comí bien! ¡Joder, tío! Estoy nerviosa, mierda. ¡Vamos! ¡Sí, joder! ¡Sí, por fin! ¡Oh, my fucking goodness! ¡Por fin, tío! ¡Oh, qué complicado es! ¡Me cago en todo! ¡Pero ahora me tengo que descargar este directo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me estoy hartando del juego! Me llevaré 10 minutos. ¡Ya me estoy hartando del juego! ¡Increíble! Y ahora me voy a meter a Valorant. ¡Un buen Valorant, gente! ¿Preferís que hable así? Para que no se note que me acabo de levantar. Yo creo que sí, ¿no? Mejor que hable así que que hable normal. Aunque mi voz parece subnormal, pero bueno... Bueno, también se nota que no sé hablar. Así que bueno... No hay igual como hable que se nota que no sé hablar chat. No hay igual. Pero bueno, una lo intenta, ¿sabéis? Tampoco es que sepa mucho agudizar mi voz. Pero bueno... ¡Feliz cumpleaños, gente! Bueno, ya he conseguido 30. Menos más. Ya era hora, tú. Eso para ir a la barrera. ¡Mierda! ¡Guau! ¡Qué rápido va! ¡Un látigo cepa, tú! ¡Madre! No voy a coger eso porque no me fío. ¡Una mierda! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ayuda! Me cago, me cago, me cago, me cago. Me cagué. No sé ni cuántas llevo. Pero no llevaré más de 50. Ya. Ahora mismo me acabo de coger las 50. No me queda la mitad, tú. Es que es una barbaridad. Es una locura. Encima voy a perder cuando tenga 89 o algo así. 1,29. Porque siempre me pasa. Siempre pierdo cuando estoy a nada. Es que es increíble lo mío. ¡Hostias! Ahí casi me tumban, tú. Me la estoy jugando demasiado, eh. Es que no quiero jugármela tanto. Pero no me queda otra. Si quiero coger las bolas de mierda. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cagué! ¡Me cagué! Me cagué, me cagué. ¡What the fuck! ¡Dios santo de mi vida! ¿Por qué es tan chungo? Me quedan 20. Pero no lo voy a conseguir. Casi muero ahí. Por favor, hago una facilita. 90, 90. Es mi récord. Por favor, fáciles, fáciles. Casi muero ahí. Por favor, hago una facil. ¡Oye! Que juego de mierda. ¿Qué haces? Oye, el RNG de mierda. ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Me da igual. ¡Estámpate lo que quieras! ¡Vamos! Otro minijuego. Bueno, gente de YouTube, por aquí terminamos el capítulo de hoy. Bueno, no sabéis si el capítulo de hoy o el de mañana o el de la semana que viene. A lo mejor he dividido este directo en cuatro capítulos porque dura ya casi dos horas jugando este juego y muriendo todo el rato. Para editar voy a estar dos horas. Pero bueno. ¡Chao, chao, gente de YouTube! ¡Gracias por el apoyo que estáis dando en los vídeos de Purella! ¡Miau! ¡Purella te va! ¡Suscríbete al canal!